Oye, estoy haciendo limpieza en mi casa, ahí miren, entro el gasto del vecino Estoy limpiando, miren Entro el gasto del vecino Señor, usted qué hace aquí? Miren, comienza la comida de Pantera Miren, comienza la comida de Pantera Él está aprovechando porque Pantera no está Sí o no? Está aprovechando porque Pantera no está Pero bueno, él también es bienvenido, yo no puedo decirle que no Aquí todos los gatos son bienvenidos Entró sigiloso Entró con temor pensando que aquí adentro estaba Pantera Porque él sabe, él sabe que esa es la comida de Pantera Él está claro, él sabe El vaso tenía hambre ¿Tiene hambre? Ven, ven Venga 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 Parece que él no se quiere ir hasta que acabarse la comida de Pantera No se quiere ir Estamos haciendo una limpieza aquí Porque se dañó la lavadora Se dañó la lavadora Así que estábamos sacando la lavadora y botando algunas cosas Aprovechando para hacer limpieza Porque mañana viene la lavadora nueva Ya saben ustedes que uno no puede estar sin lavadora Hoy en día es un lujo Y tenemos mucha ropa por lavar Y ya estoy cansado de estar llevando la ropa a la lavandería Como tres bolsas grandes De ropa tengo que ir a buscar hoy casualmente Pero son bolsas grandes Y ya ni caben en el auto Así que Ya por fin compramos la lavadora nueva Porque esto tenía como dos semanas Y ya estábamos como el meme Ya no aguanto más Ya no aguanto más Mira, se está comiendo la comida ajena Se está comiendo la comida ajena Oiga